Y ahora, en plena votación por el plebiscito, por el sí o el no, al acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, ya estamos en comunicación telefónica con Daniel Salgar, periodista del diario El Espectador, en directo desde Bogotá. Buenos días, Daniel, ¿está usted ahí? Buenos días, sí, claro, acá estoy. Un saludo para todos. Justamente acabo de depositar mi voto en la urna, me acaban de dar mi certificado de votación y estoy aquí en un área del noroccidente de la ciudad, donde lamentablemente está lloviendo muy duro. Esperamos que la gente se anime a votar. Bueno, y contanos un poco cómo es el clima que están viviendo, además de la lluvia. ¿Puede haber algún tipo de sorpresa en el resultado? Pues mira, los últimos sondeos le daban una amplia mayoría al voto del sí. Ahí daban el voto del sí entre el 65% y el 70% y el del no entre el 30% y el 35%. No obstante, pues, creo que puede haber sorpresas, ¿no? Depende de, en realidad, cuánta gente se anime a salir a votar, no solo en esta ciudad, sino en todas las demás. Entonces, el clima, escuchaba en ese momento los testimonios de colombianos que estaban pasando por el programa. Y sí, es evidente que vivimos en un clima de polarización. No estamos todos de acuerdo en apoyar el proceso de paz, el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC. Y hay mucha gente que va a votar por el no. Sin embargo, como te digo, los últimos sondeos le dan una amplia mayoría al sí. Y para un sector grande, la pregunta no es si va a ganar el sí o el no, sino cuál va a ser la diferencia entre el sí y el no. Así que, bueno, muchísimas gracias, Daniel Salgar, periodista del diario El Espectador. ¿Podemos preguntarte por quién votaste? Eh, preferiría dejar que mi voto sea secreto. Está muy bien. Como periodista me puedo poner un poco. Sí, está muy bien, está muy bien. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien.